¿Chispita existe? No, chispita no existe. ¿Existe? Ya lo he visto. Ha bajado del lavadero, luego me va a ver a la cocina, y entra al baño, y así. No, chispita no existe. ¿Aquí? No, no, no. ¿Y existe si es que Blackie me pide galleta? Blackie siempre te va a andar pidiendo galleta. O alguna cosa similar. Ya lo conoces. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos sean a otro episodio más, si lo quieren ver así, de La Tulpa de la Medianoche, que es parte de Memorias de un Nahual. Espero le estén pasando bastante, bastante bien. Gracias por siempre estar atentos y meterse a los en vivos, cuando tenemos en vivos, o también para todas aquellas personitas que han estado con nosotros, siguiéndonos en nuestras demás plataformas, donde subimos los streams, que es YouTube, que se ha hecho un poquito guaje al momento de valorizar mis videos, por eso no se han subido directamente ahí. Por cierto, muchas gracias, Dani Mace. Y, a diferencia de que no existe chispita, chingados, 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 chispita, y también quienes han estado viéndolos en Spotify, y Spotify se ha puesto un poquito raro, porque ha detenido la carga de algunos de los programas que hemos tenido, espero poder resolverlo ahorita, más que nada es un detalle con iVox, pero muchas gracias por las estrellitas, muchas gracias mi buen Santomé, y fíjense que la gente a veces confunde un poquito estos dos segmentos de memorias de un igual, con la tulpa de la medianoche, la diferencia es sencilla, memorias de un igual dura hora y media, dos horas, en una ocasión duramos hasta tres, y tulpa de la medianoche, unos 20, 25 minutos, tal vez 30, dependiendo de qué tan compleja o qué tan extensa sea la historia, que les contamos normalmente, es algo tranquilito, es algo sencillo, pero es como una historia previa, tantito a veces, a los viernes, por ahí de las nueve, entre nueve, nueve y media de la noche, para que no nos extrañen, y poder tener la gran transmisión, en la noche, en este caso, el viernes, recuerden, más o menos, entre nueve, nueve y media, no tenemos todavía un horario definitivo, por cuestiones de trabajo, recuerden que no solamente hacemos esto, pero, por aquí vamos a andar. Si no le traemos la, este, el chismógrafo del tío Dani. Exacto, y precisamente, escuchando de fondo, tenemos, para todos ustedes, a la tía Clau, quien está fungiendo como Ouija, hola bebé, soy la Ouija de esta noche, y voy a contestar la mayoría de sus mensajes, y eso espero, porque, luego me regañan por no poner atención, la tía Clau, es quien, quien está como, eh, punto de, como se pudiera decir, un punto intermedio, ajá, un punto donde tú me respondes, soy el mensaje, ajá, es quien me da los mensajes, quien me pasa los mensajes, este, en la mano peluda, tenían a Gina, eh, en la carabina de Ambrosio, tenían a Gina Montes, es de la carabina de Ambrosio, y es Gina, ¿no? Sí, Gina Montes, ahí está, entonces, se carga, ya no esa mujer, este, el asunto, es de que, ella es quien normalmente, está contestando los mensajes, por cierto, muchas gracias, Safira, muchas gracias, por tus, por tus estrellitas, es quien está contestando los mensajitos, todo lo demás, para mandármelos a mí, porque constantemente yo, valga la arra, rebusnancia, me apendejo, muy pendejamente, y estoy contando la historia, estoy leyendo los mensajes, y se me van las cabras, así es que, ella es quien, es el, 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 el punto de, es el puente entre ustedes y yo, a pesar de que yo sí puedo ver los mensajes, pero si los leo, me apendejo, muy cabrón, pero, ¿qué crees, ni? Mande, esta noche tenemos, una historia, muy interesante, pues, es una historia que alguien, nos anduvo contando, y se pone un poquito más interesante, porque, es una persona que es un seguidor, de aquí, de, del programa, y precisamente, insisto, precisamente, después de que, en la edición anterior, contamos una historia, se acerca, de, de algunas cosas, que no se hicieron el favor de mandarnos, se acerca, y, por cierto, muchas felicidades, Safira, este cumpleaños, un abrazote, cántale las mañanitas, estas, son, las, mañanitas, bueno, yo me sabía una que constantemente, le cantaba a mis compas, pero, es demasiado obscena, y, no pienso decir eso, en vivo, ok, una rápida, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños pequeña Safira, feliz cumpleaños a ti, yay, jajaja, sí, el otro es muy obscena, es una versión, muy, horrible, pero, se la contamos a nuestros cuates, y, así, jajaja, ah no, esa de Gina, era de puro loco, también, canal, hasta K7, creo, canal 11, depende de donde lo vean, bueno, ok, retomando, este seguidor, nos manda, una historia, bueno, más allá de mandarnos una historia, se puso a platicar conmigo, estuve ahí, un ratote platicando, estuve hablando tantito, acerca de sus experiencias, a raíz de, un suceso, que tiene realmente poco, que él se dio cuenta, de todo esto, y que fue poco a poco escalando, de una manera, que él no comprendía, y precisamente, que, cuando, comienza, a, meterse más, en las transmisiones, él lo tomaba al desmadre, las cositas, como las tulpas, como lo que se veía, detrás de los espejos, como lo que, de repente, él estaba, en su cama, y salían cosas, ya saben, constantemente, con lo que les ando diciendo, y bueno, resulta, definitivamente, que lo que le está pasando, en este momento, está muy, cabrón, así es que, para rápido, vamos a iniciar, con esto, él me pidió, definitivamente, que no comentara, quien, quien es, sin embargo, esta, muchas gracias, Zafira, sin embargo, esta persona, de hecho, no quiero mencionar, quien es, insisto, pero está en la audiencia, desde aquí, lo estoy viendo, no, no, me aparecen, las bolitas, de aquí arriba, y aquí arriba, hay unas bolitas, de personas, que están conectadas, al menos, que son como, contactos míos, y que está conectado, y ahí aparece, no lo pueden ver, los demás, no ha comentado, pero, pero ahí no aparece, este, el asunto, de todo esto, es, de que, nos está escuchando, y, espero, de verdad, mi estimado, que, que te agrade, la manera como vamos a contar, lo que tú nos dijiste, vale, ok, él me contacta, después de, tiempo de desidia, de no saber, si decirnos, no saber, si es que, es, como decirlo, prudente, no, no saber, si es que es prudente, el comentarnos, estas, estas historias, pero, se arma de valor, y, me he hecho un mensajito, me he hecho un inbox, y me dice, hola, que tal, mi nombre es, tal, y, yo quiero, contarte, algo que me ha estado sucediendo, en estos días, pero, yo realmente, al hilar las cosas, al juntar, toda la serie de cosas, que en algún momento, me llegaron a pasar, pues, tiene un chingo de sentido, y la verdad, me siento bastante incómodo, con lo que está pasando, sobre todo, porque esto último, ya no está involucrándome, únicamente a mí, ya no está involucrando, únicamente, a mi persona, esto, ya va un poco más, más, más allá, él me cuenta de que, últimamente, al menos, en el último año, dice, él se juntó con su pareja, y ha estado feliz, en el sentido que, que lleva, no, quitando el lado de la pandemia, dice, yo estuve muy, muy bien, con mi, con mi pareja, hace muchos años, dice, yo tenía, sueños, sueños muy raros, y constantemente, tenía un sueño, de que, algo, me, estaba, dice, tú tienes gatos, si tienes que tener, esa sensación, dice, yo tuve gatos, con, con mi, familia, mi hermana, tenía una gatita pequeñita, creció, y a veces, cuando veíamos tele, sobre todo, en el, en el cuarto de, de mi hermana, que era mucho más grande que yo, ella se subía, y a veces se me subía en la panza, dice, y esa misma sensación, es la que a veces tengo, esa misma sensación, de que, hay un, un animalito, que se sube a mi abdomen, y se queda ahí, y, resulta de que no hay nada, no hay absoluta, absolutamente nada, en, en ese sitio, dice, esto me pasa, estando solo, estando con mi pareja, dice, es algo, común, y de repente sueño, también, y dentro de mis sueños, veo una pequeña, se pudiera decir mancha, dice, yo estoy en, en mi cuarto, estoy en mi casa, y, de repente, veo una pequeña mancha, que se anda moviendo, por todos lados, una mancha pequeñita, chiquita, a veces se arrastra, a veces, se está brincando, de todas esas cosas, y de repente, la siento, en mi abdomen, no sé, realmente, que pueda hacer eso, pero, lo siento, dice, no le tomaba, tanta importancia, porque de vez en cuando, yo sentía, dice, cuando yo me estreso mucho, siento que, en mis hombros, recae esa pesadez, y siento como si, me estuvieran arañando, un poquito, dice, pero eso, yo lo consulté con un médico, y me dice, eso es estrés, únicamente, tus nervios, se estresan, hacen varias cositas más, y la verdad, eso es lo que sientes, pero del abdomen, no sabría qué decir, al principio, me parecía como cualquier cosa, porque se quitaba, los 10, 15 minutitos, pero, después de un rato, estando solo, estando acostado, pude sentir, como unas patitas, dice, y exactamente, como era, esta Nina, que era su gato, justamente, como Nina, cuando se subía, mi abdomen, que pisaba, este, mi panza, suelta mucho más grande, pero así lo siento, dice, yo, durante muchos, muchos, muchos años, cuando era chavito, me estuvieron diciendo, mis papás, unas cosas, de que cuando era muy niño, salí corriendo, a, dice, estaba jugando, estaba haciendo alguna cosa, salí corriendo, y me aventé, a un, una parte de la cocina, e hizo que se cayera una olla, en mi abdomen, y, simplemente la olla, que estaba muy caliente, me dejó una quemada, y todo el tiempo que estuve viviendo, todo el tiempo que estuve, de mi infancia, adolescencia, todo lo demás, he tenido una marca, he tenido una, cicatriz, en mi abdomen, pero jamás, le había puesto atención, jamás, 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 le había puesto atención, bajo ningún sentido, hasta que una noche, dice, yo me dormí temprano, dice, al igual que tú, a veces me desvelo, y paso, noches trabajando, pero una ocasión, me vine a dormir temprano, y, dice, mi esposa, es a veces un poco friolenta, cuando se destapa, y si se destapa, le dan ganas de ir al baño, entonces, es normal, a todas las personas, le dan ganas de ir, al baño, a miccionar, cuando les da frío, entonces, dice, ella se levanta, se quiere acomodar, pero le dieron ganas de ir, y, dice, me ve temprano, eran como las dos, y algo de la mañana, me ve que estoy ahí, dice, va al baño, y cuando regresa, me escucha, que me estoy quejando, dice, tú estabas soñando, pero al mismo tiempo, te estabas quejando, y estabas moviéndote, y te estabas como tratando, de quitar algo del abdomen, y eso fue de un, yo no me acuerdo, dice, no, no, no me acuerdo para nada, dice, sí, y dice, te moví por eso, y tú como que tratabas, de quitarte algo del abdomen, dice, pero, no era nada, dice, yo estaba ahí, prendí la luz, y te desperté, y volteaste, me preguntaste, que qué onda, yo te dije que nada, te diste la vuelta, y te volviste a dormir, cabrón, o sea, eso hasta a mí me pasa, la Clau de repente dice, güey, estás acá, le responde, y me vuelvo a dormir, no te ríes, tenebrosamente, así, pero eso es por otra cosa, es que en muchas ocasiones, la Clau me ha dicho, que estoy durmiendo, y que me río, sí, y no es bonito, según ella, me río, de manera como, no sé, no, es que, como, de malvado, de película, pero, de repente, como que disfrutas la risa, y es así, güey, qué pedo, bueno, la cosa es de que, él le dice, güey, este, estabas como quejando, y te estabas tratando de quitar algo del abdomen, y él dice, no era nada, según yo, no era nada, se volvió a acostar, y, dice que, en esa misma noche, pero un poquito más tarde, es definitivamente, un poquito más tarde, dice, ella también, me comenta, que se vuelve a destapar, y, otra vez, tengo que ir al baño otra vez, va al baño, y, pero que al regresar, ella, ve perfectamente, una sombra, dice, estaba totalmente oscuro, pero, con las luces, que, dice, tenemos afuera, una luz que se prende en automático, al entrar a la habitación, en el pasillo siempre se ilumina, cuando alguien pasa por ahí, dice, esa luz iluminó lo suficiente, para poder darse cuenta, que había, una, sombra, directamente, en el abdomen, y de esa sombra, dice, era como si es que, se tragara completamente la luz, se, 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 se chupara completamente la luz, porque no se veía absolutamente nada, era una sombra, pero al mismo tiempo, era como si tuviera una forma, pero no le llegué a encontrar, y, dice, ahí sí, pude ver, como, eh, tú, te, te, te tratabas de alejarle, y la tocabas, y la empujabas, empujabas esa cosa, y esa cosa volvía a acomodarse, dice, no sé, qué demonios era eso, y, dice, prendí la luz, y fue cuando, ya no estaba esa cosa, y, dice, cuando tú ya te relajaste, cuando tú ya te, te, como que te, diste, eh, un poquito de paz, y hasta dejaste de empujar las cosas, eh, él me comenta, oye, yo me saqué mucho de onda por eso, pero realmente no le tomé tanta importancia, pensé que, quizás podría ser, este, cualquier otra cosa, pero, dice, en esa semana estuve durmiendo temprano, y, no fue la primera vez, que ella, de verdad, no fue la primera vez, que ella, veía que yo tenía esa madre, dice, eso pasó hace, chingo de tiempo, pasaron meses, y ella continuó diciéndome, que era eso, que había una mancha, que estaba en mi abdomen, en el abdomen bajo, al cargado hacia la derecha, y ahí estaba esa cosa, y que yo la empujaba, y que si no había luz, esa cosa seguía ahí, dice, fue así, eh, que pasó tiempo, y continuó diciéndome eso, y de verdad le dio miedo, y en una de tantas, dice, pese a la pandemia, fuimos de manera muy rápida, y muy escueta, decirle a mi mamá, acerca de eso, si mi mamá es un poquito más creyente, dice, nosotros no creemos en muchas cosas, si tenemos quizás un crucifijo, fue porque mi abuelita nos los dio, no tenemos tantas imágenes religiosas, no tenemos nada de eso, si acaso, dice la primera comunión, wey, pero no, no tenemos más, dice, y mi, mi, mi pareja, si se puso muy mal, mi pareja, si se puso muy, pesada en el sentido de, wey, es que necesitamos tener algo como protección, algo, mil y un pendejadas, que, que le dice a sus amigas, y no sé, dice, y pues sea como sea, empecé a sugestionarme un poquito, y en una de tantas, mi mamá me habla por teléfono, y me dice, sabes qué, vente para acá, para la casa, vamos, te invito a un cafecito, quiero hablar contigo, dice, mi papá ha tenido tres infartos, previamente, y pensé que íbamos a hablar al respecto, normalmente se ponen muy testos, cuando quieren hablar del testamento, y todo eso, yo les digo que ellos hagan lo que quieran, no es necesario que me incluyan, tengo más hermanos, pensé que querían hablar de eso, entonces yo fui confiado a la casa, de mi mamá, y no vi a ninguno de mis hermanos, ni a mi papá, entonces le pregunté a mi mamá, oye, este, ¿de qué quieres hablar? y es cuando me dice, quiero decirte algo que, dice, mi nuera, o sea, la pareja de ese amigo, dice, mi nuera me estuvo mandando mensajes por WhatsApp, me estuvo diciendo de las cosas que te estuvieron pasando, y me pasó una grabación, ella te grabó en la noche, cuando estabas así, y me estuvo diciendo, ¿cómo fue que te estabas empujando? y yo lo llegué a ver, en la grabación que me mandó por WhatsApp, de cómo te empujabas una parte del abdomen, dice, en esa parte te acuerdas que tienes una quemada, y dice, yo le dije que sí, y dice, ahí es donde a veces, tantito el amor de los padres, puede, ¿cómo decirlo? separar un poquito la realidad, y volver un poquito fantasía, sobre todo para que no te cale, sobre todo para que no te duela, y me confesó algo que no sabía, que de verdad, yo no tenía la más mínima idea, de que esto había sucedido, yo soy el más grande, de todos mis hermanos, soy el más grande de todos estos cabrones, y me tocó ver a cada uno de ellos cuando nació, cuando llegaron, todas las historias que en ello conllevó, dice, pero de mí no hay nadie que me contara más que mis papás, y siempre estuve con la certeza, de que lo que ellos me decían era real, y ahí, fue cuando ella me dijo, ¿sabes qué? ¿tú cuando naciste, tuviste un hermano, nada más que tu hermanito, estaba pegado a ti, dice, su cabeza estaba pegada, a tu abdomen, dice, tuvo complicaciones, y dice, tu papá en ese tiempo trabajaba, ahí de los ferrocarrileros, y dice, cuando pasa eso, nos canalizan directamente al hospital, que ellos nos decían, que parte del sindicato decía que fuéramos para allá, y el doctor nos aseguró que era posible salvarnos, que era posible por eso, por eso, por aquello, y dice, se dio no a término, tú sabes que fuiste prematuro, tú sabes que fuiste un niño chiquito, que nació de siete meses, dice, y tu hermanito también, pero estaban teniendo complicaciones, tu hermanito se estaba enredando, con el cordón umbilical, le hacen una cesárea de emergencia, y resulta que al momento de que te sacan, dice, pues, tu hermanito estaba pegado, parte de la cabeza y parte del hombro estaba pegado, en este, en el abdomen, dice, estaba pegado en el abdomen, y, la quemada que tú tienes, jamás ha sido una quemada, sino simplemente era, la, la marca de, de tu, de tu hermano, que estuvo ahí, ahí pegado, dice, tú, tu hermano no se llegó a formar del todo, tu hermano, no nació muerto, pero no nació completo, estuvo vivo quizás unas dos horas, según lo que me cuentan, siempre fue así, a pesar de que nosotros ya te habíamos puesto nombre, y que a tu hermanito también, resulta de que, el doctor, nos cuestiona y casi casi nos dicen, ¿sabes qué? Esto es un, un teratoma, dice, un teratoma es una masa que llega a formarse, por XX forma, y tu tío, un que también es doctor, nos empezó a decir más cosas, nos dijeron chingo de cosas, el hermano que, que tú tuviste no se formó del todo, y me tocó verlo, me tocó verlo, se te hizo una cirugía en el momento para tratar de retirarlo, porque él falleció, tenía casi todos los formados, le faltaban, las piernas, le faltaba todo esto, pero, pues, este, nos dijeron muchas cosas, realmente nos dijeron, una cantidad de cosas cada uno, realmente no sabemos cómo estuvo, bien, pero simplemente al final, quedaste tú, y nosotros tratamos de darte todo el amor que te correspondía a ti, y si te ocultamos estas cosas, no fue, este, no fue de esto, no, no, no fue más de, de, que, que era protegerte, no, no queríamos que crecieras como con estas ideas, ni nada de eso, ni que te sintieras mal, dice, tu tía, ves que psicóloga ya nos dijo, no, si es que le cuentan que tuvo un hermanito, tal vez, él llegue a sentirse mal, tal vez él llegue a experimentar culpa, porque él, él vivió, porque él se mantuvo, entonces no es algo, eh, como decirlo, tan fácil de, de procesar, pero ya estás grande, cabrón, ya creo que es suficientemente fecha para que lo sepas, y la verdad a mí me da mucho miedo, dice, porque yo cuando te vi, cuando te sacaron, dice, yo, yo vi cómo eras una masita, estabas chiquitito, dice, yo, yo te vi al momento que te sacaron, y vi a tu hermano, y, y después cuando, cuando mi nuera me pasa los videos a YouTube, digo, los videos a Whats, ahí es donde me doy cuenta de que, en esa misma partecita donde tú te estás tratando de quitar, es, la misma zona donde tú habías tenido a tu, a tu, a tu hermanito, dice, cuando me cuenta mi mamá eso, de verdad, por mi mente pasaron muchísimas cosas, pasaron, eh, muchas, muchas de estas, eh, coincidencias que se estaban dando, como yo soñaba con esas cosas, como yo sentía con esas cosas, como experimentaba con todo eso, dice, y fue raro porque no sabía qué significaba, qué, de qué se trataba, de qué, no, no, no sabía directamente qué, cómo tratar esa parte, y obviamente mi mamá me dijo, sabes qué, vamos a ir con un brujo, vamos a ir con todo eso, y por una parte eso, por qué quieres, no sé, si es el fantasma, el ente, quieres mandar a la chingada a mi hermano, no sé, por una parte me sentí tan confundido, porque, por una parte te dicen, tienes un hermano, no, por otra parte tu hermano, te dicen que nunca se llevó a formar completo, no llegó a término, estaba vivo, porque estaba, pegado al cordón umbilical, pero no se estaba desarrollando, dice, le faltaban las piernas, no tenía más cosas, no sé, es una cantidad de ideas muy, muy grande, y, para todo esto, me dan algunas cuantas, amuletos, no sé, me dan muchas cosas para poder quitarme esto, yo a regañadientes los tomo, y digo, bueno, pensándolo fríamente, yo no quiero cargar con estas cosas, me he sentido muy cansado, cada vez que mi pareja me dice, estuviste otra vez tratando de quitarte algo, y, llego con, con mi esposa, yo con mi pareja, y le digo, oye, ¿sabes qué? mi mamá me acaba de contar esto, me acaba de decir esto, 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 y, me dice, bueno, tiene sentido, ¿no? dice, eso fue por ahí de, ¿qué te gusta? de enero, más o menos, ¿qué pasa todo esto? y, y, y que empezó todo esto, dice, lo demás fue por ahí de marzo, cuando me cuenta, perdón, fue todo esto, tiempo después, mi, subconsciente, constantemente me hacía ver cositas, por la casa, dice, yo de repente volteaba y veía, algo que estaba mirándome, de lo lejos me veía, me miraba, y estaba ahí como, como expectante, como viéndome, dice, me sentía inseguro, pese a que, yo volteara a cualquier lado, me sentía increíblemente, inseguro, sentía que algo me estaba, viendo, que estaba como acechándome, inclusive, mi mamá me llevó con una bruja, me hicieron limpias, me dijeron, chingo de cosas, ¿no? de que, dice, la verdad, ya sabíamos para lo que íbamos, pero de repente la bruja me dijo, es que te están haciendo mal, que te están haciendo, ojo, que una persona con el nombre tal, me está diciendo de cosas, muchas cosas así, yo realmente no preste tanta atención, pero se agradece la limpia que me hizo la señora, sobre todo porque yo la pagué, pero, aquí se da, algo que, nunca lo llegué a creer, que pese a que, yo no creía en eso, de que pese a que, yo no contaba, con que esa madre funcionara, deje de sentirla, deje de, de sentir esa presencia, deje de, verla, de sentirme así, y dije a toda madre, que está súper chingón, es que bonito todo eso, pero llegó octubre, llegó octubre, y hubo muchas cosas, que cambiaron en nuestra vida, en pareja, y conmigo, ahora se puede decir, que estoy muy feliz, por varias cositas, y, dice, como tú, me pongo a escuchar tus en vivos, me pongo a ver algunas cuantas cosas, dice, me gusta mucho escuchar, a veces mi esposa no aguanta, tanto las cosas que tú dices, y se va a acostar, dejo que se vaya, y las escucho, cuando es en vivo, las escucho en vivo, mientras estoy trabajando, si no, las escucho, mientras estoy, en Spotify, mientras las estoy trabajando, haciendo varias cosas, y si, en una ocasión, terminamos de ver eso, y tú dijiste, bueno, envía la historia, y decidí enviarte esto, pero dije, voy a enviárselo mañana, voy a enviárselo mañana, mañana, siempre me quedé con eso, voy a enviárselo mañana, y mañana, mañana, y en una ocasión, subiste una historia, y se me hizo curioso, y dije, voy a decirle qué onda, terminé de ir a trabajar, y, entré a mi cuarto, y al momento de entrar a mi cuarto, veo a mi esposa, y, veo que hay, una, masa, que parece ser, como de humo, algo, que está, a la altura del vientre, de mi mujer, y con la luz del pasillo, se llega a ver, perfectamente bien, de que esa cosa, es como si estuviera, absorbiendo la luz, y esa cosa, está ahorita, ahí, en el vientre de mi, de mi, de mi pareja, y mi pareja, se está, está dando de vueltas, no se siente cómoda, yo escucho, y sé cuando ella, no está cómoda, en el sitio, donde está, yo la veo, la veo, y me da un escalofrío, horrible, no solamente, por pensar, de que esa, cosa está ahí, no se ha ido, o sea, me dejó a mí, y se pasó a mi esposa, pero, pero el miedo masculero, que, que me está pasando, es que precisamente, en marzo, fue que me dijeron, que mi esposa, estaba embarazada, y en septiembre, nos dijeron, que iban a ser gemelos, y después, de haber visto esto, alguien, a quien me ha comentado, a quien le he comentado, me dice, tal vez, esa cosa, lo que está tratando de hacer, es apoderarse, de uno, de los gemelos, cabrón, ten un chingo, de cuidado, porque esa cosa, yo creo que va a tratar, de manifestarse, y dice, la verdad, no sé qué hacer, ya he consultado, con más gente, ya he consultado, con más personas, y dice, te consulto a ti, dice, nunca está de más tener, como otro punto de vista, y, platicamos un rato, dice, pero esa es la, la historia que te quiero contar, no sé en qué va a terminar, todo esto, no sé en qué, hacia dónde vaya a ir, no sé, qué, vaya a suceder después, pero tengo mucho miedo, porque, ahora mi familia, ves lo que te decía, que me llegaron noticias bonitas, y todo eso, pues, voy a ser papá, voy a ser papá, de gemelos, y es entendible, mi mamá, iba a tener un gemelo, conmigo, y, uno de mis hermanos, también, tuvo ya gemelos, entonces, en la familia es común eso, pero ahora, me estoy preocupando mucho, porque ahora, esa cosa está, en el vientre, de, de mi esposa, y está, a centímetros de, de mis hijos, realmente, no sé qué cosa sea eso, realmente, no sé qué sea, pero me da un chingo de miedo, que esa cosa continúe, y esa, es la historia, de uno, de nuestros seguidores, que, se animó, se armó de valor, a, a contarme todo esto, yo le recomendé varias cosas, hablé con él, estuve un rato, diciéndole varios, varios detallitos, él sabe, de hecho, sigue en la transmisión todavía, espero, haberla contado bien, mi estimado, espero, haberla contado, adecuadamente, quería que ustedes escucharan, esa historia, efectivamente, también jugó mucho, con decir, wey, es que tengo un hermano gemelo, como Hugo, de los Simpsons, se presta mucho, a pensar eso, dicen, yo también estuve jugando, un poquito todo eso, pero, después de escuchar, lo último, fue de, dice, perdió todo sentido, de gracia, cuando ahora sé, que mis hijos, están ahí, y dice, yo ya cambié mis hábitos, de trabajo, si ahora, me mantengo desvelado, es jugando, un poquito en la noche, pero lo suficiente, para ver a mi esposa, que esté tranquila, que esté despierta, y compré luces de noche, compré varias cositas así, y, no sé, no sé de verdad, que sea eso, hay quien me ha dicho, de que, realmente no es, mi gemelo, dice, si era mi gemelo, pero mi gemelo, no se formó completo, y, según lo que me dijo, esta, esta persona, es, que, este, que, como no se formó, o sabía, el, como el alma, de mi gemelo, que no iba a llegar a término, él prefirió, no estar ahí, e irse, y dejó el cuerpo, de mi hermano, o de quien iba a ser mi hermano, lo dejó vacío, para que una, una figura se metiera, o algo, se metiera ahí, un alma, lo que fuera, y al momento de que él muere, él fallece, se queda como con ese rencor, y se queda como en este plano, y es, algo que se unía a mí, y, alguien me dijo, güey, es que posiblemente tus hijos, huelan a ti, son parte de ti, son agregados de ti, entonces, no sé, he pensado muchísimas cosas, no sabría como decir, las cosas que están por acá, pero de verdad es, es algo, que no, no, no sabría como, poder lidiar con ello, y bueno, espero les haya gustado esta historia, de mientras el, lo más, bueno si está, está viendo la, la transmisión, seguramente está leyendo los comentarios también, de verdad, espero les haya agradado esta historia, de este pequeño relato, que nos cuenta un seguidor nuestro, para esta tulpa de la medianoche, esta se va a subir, esta si inmediatamente termine de aquí, se va a subir de nuevo, a, como decirlo, a Spotify, o YouTube, se va a subir, no, a YouTube se va a subir esta, inmediatamente ahorita, terminando, y nada más en lo que sea de Codifilca, para que puedan volver a escucharla, tranquilamente en casa, y, no me queda más, sino que decirles que, si es que quieren escuchar, más historias de terror, narraciones, anécdotas, y más cositas, pueden escucharnos, en Memorias de un Nahual, los viernes, entre nueve, a nueve y media, más o menos, comenzamos la transmisión, ahí estaremos, junto con la tía Clau, echando desmadrito con ustedes, platicando un poquito, con, con ustedes, llevándoles, nuevas, nuevas historias, para, para poder hacer que, no duerman la noche, así es que, muchas gracias por haber estado, en esta, nochecita, de miércoles, en otra tulpa, más de la medianoche, y, también, la tía Clau, que les ha estado contestando, pueden encontrarla, en sus redes sociales, que son, Twitter, como, Stars Cherry, y, Instagram, como, Clau Cherry Stars, como me quedé pensando, eso si es mi nombre, loading, loading, que estés cargando, y, a mí me pueden encontrar, como Dan Yael Art, en casi todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, chingo de lugares, y, estos los encuentran, como Tulpa de la Medianoche, y, parte de, Memorias de un Nahual, y, próximamente, también estaremos en, Apple, Apple, eh, Cast, no me acuerdo como se llama la plataforma, pero es para podcast, ahí, en el servicio de, de Apple, para que también puedan escucharnos por allá, y, en otras, eh, plataformas, por si es que quieran andarnos escuchando, ahí, les agradecemos mucho, 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 haber, eh, acompañándonos esta noche, y, no queda más que, agradecer, que pasen una bonita noche, muchas gracias a nuestro amigo, que nos, nos dejó esta, esta anécdota, piénsenle, que, que oscuro se está poniendo todo esto, nos va a mantener informados, acerca de las cositas, que, que continúen, después de todo esto, espero que sea para bien, espero que nada más, simplemente, quede como en un anecdotario, decir, bueno, sucede esto, y ya la chingada, esperemos que así sea, de mientras, muchas gracias a todos ustedes, de parte mía, y de la tía Clau, descansa bebés, besos en sus tetemas, les mandamos un besote, un abrazo, y, a descansar, pueden ir, tranquilamente a dormir, a que se les suba el muerto, o a generar su propia tulpa, o, a esperar a ver que sale, esperar que chispita sea real, no es real chispita, que no es real, no, no es real, no es real, sí, bueno, muchísimas gracias, por cierto, un abrazote a Dalmita, como siempre, un abrazote a Dalmita, a mi buen Santomea, a Zafira, a Eras, a Adriana Juárez, Albarrán, a de nuevo Santomea, y a Daniel Macea, quienes nos brindaron, algunas cuantas estrellitas, por aquí, bastantes, es decir, bastantes estrellitas, y un abrazote, para ellos, de nuevo, vamos a dormir, esta tulpa, se ha acabado, descansen chicos, como Gina Montes, ustedes, ustedes no lo están viendo, pero la tía Klaus, se está agitando, así, bien cabrón, ya te despeinas, ya te despeinas, sí, bueno, descansen, muy buenas noches, un besote, hasta pronto, dice, por cierto, Maigo, ¿te acuerdas, que el viernes, que me aventaron la bocina, oyéndolos, se puso bueno, esa noche, que pase su experiencia, su experiencia religiosa, natal religiosa, si ustedes quieren, por cierto, si ustedes quieren mandarnos sus experiencias, pueden hacerlo, a través de, el inbox de aquí, el inbox de mi cuenta personal, como Luis Daniel Cabral, en daño, pueden también mandarlo ahí, o pueden mandarlo, si es que como les da un poquito de cosita, o les da penita andar hablando, pueden mandarlo al correo, danjaelart, arroba gmail.com, en el subject, en el asunto, pongan la historia de terror, para que poder identificarlos, y bueno, ahí nos pueden enviar sus, sus historias de terror, cualquier cosita, por ahí andamos, entonces, muy buena noche chicos, espero les haya gustado, y, descansen.